Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, a donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Como Colón, con sus tres carabelas Siguió la luz el sol, con fe y obstinación Quiero el cielo que abra mi ventana Ante un as que brille como el sol Quiero el cielo que nada no se tenga En un mundo de pasión Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Mi continente, mi luz del occidente Mi sueño sorprendente Bien sabes que eres tú Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, a donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Quiero el cielo que brille el firmamento Que la luna nos muestre el camino Quiero el cielo que hagamos el viaje Tu destino, tu destino será el mío Te seguiré, a donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes de Galilea Siguieron la estrella del pastor Te seguiré, a donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Te seguiré, a donde irás iré Gracias.